La Primavera La Primavera La Primavera Si Dios te perdonó tus males, no hay enojo, no hay enojo. Los jueces no se mofan cuando caes, Dios le ama a él como te ama a ti, su amor es fiel, su amor es fiel. No pierdas tiempo con chisneras que no eres linda rosa, linda rosa, ni una paloma blanca que te distinga. El sol alumbrará al justo y al que está en oscuridad. Si la noche ahoga tu primavera, que hasta tu nombre sabe ayer. Coge una flor de la potadera, Dios es tu sol. Tras las lluvias, vive la vida que Dios te entrega, que el cielo se abre para ti. Para ti... Para ti... Para ti... Para ti... Para ti...